He llorado por tu amor, ¿pa' qué negarlo? Ya no aguanta mi pecho este dolor, sufrimientos, ansiedad de no tenerte Yo jamás imaginé que iba a perderte Eres todo lo que más quiero en la vida, y aunque sufra tengo que saber perder El amor jamás se compra con dinero, eso siempre hay que saberlo comprender He sufrido ya bastantes desengaños, ¿qué más da otro fracaso en el amor? Por si acaso te olvidaste de mis besos, en mis labios aún llevo tu sabor Eres todo lo que más quiero en la vida Y aunque sufra tengo que saber perder El amor jamás se compra con dinero, eso siempre hay que saberlo comprender He sufrido ya bastantes desengaños, ¿qué más da otro fracaso en el amor? Por si acaso te olvidaste de mis besos, en mis labios aún llevo tu sabor No te olvidaste de mis besos, en mis labios aún llevo tu sabor Gracias por ver el video.